Entonces, primero el ensayo y luego vamos al aire, ¿ok? Comencemos, pues. Bienvenidos a su noticiero, tuya mía, te la presto. Les saludan Judy de la Fuente y Juan Fonten y estas son las noticias. El Tribunal Electoral de Jalisco revocó el triunfo de la morenista Cecilia Márquez como diputada local plurinominal al descubrir que fingió padecer esclerosis múltiple sistémica para acceder a una candidatura reservada a grupos vulnerables. El hecho sorprendió porque generalmente los candidatos de Morena confirman su discapacidad una vez electos. Tras dar a Morena el voto que necesitaba para aprobar la reforma al Poder Judicial, el senador aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez fue seleccionado para dirigir la Comisión de Energía en el Senado. Se esperaba que dirigiera un grupo de trabajo más acorde a su talento, pero inexplicablemente en el Senado aún no existe una Comisión de Prostitución. El gobierno federal gastó más de 2.000 millones de pesos en la construcción de avenidas, ciclovías, un hospital del Issste, un cuartel del Ejército y un plantel del Politécnico alrededor del rancho La Chingada en donde el hoy expresidente López Obrador pasará su retiro. Los grupos delictivos que mandan en Palenque agradecen el detallazo. Durante su último día como presidente en modalidad presencial, López Obrador reveló su retrato oficial que muestra al mandatario en el balcón presidencial sosteniendo un bastón de mando. Si usted quiere ver cómo un pintor da una sesión de sexo oral a un presidente sin tocarlo, la obra está expuesta de manera permanente en Palacio Nacional. En la última mañanera, López Obrador recibió una sorpresa de despedida, un video musical en el que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller interpreta una versión alterada de La Paloma en la que no escatima halagos a su persona. Hashtag regalospinchísimos. Mejor unas calcetas de Temu. O un funco pirata. Y para terminar, Claudia Sheinbaum asumió hoy como primera presidenta de México con el reto de garantizar la gobernabilidad, aliviar presiones financieras, frenar la inseguridad y atraer inversiones extranjeras. Spoiler, no lo logrará, pero dirá que sí lo hizo. Llegamos así al final de su noticiero, tuya mía te la presto. Se despiden de ustedes Judy de la Fuente y Juan Fontaine deseándoles a todos una excelente noche. Listos, vamos al aire, solo que sin el sarcasmo. Va en 5, 4, 3, 2.